Un, dos, un, dos, tres, cuatro... No sé de dónde vienes ni lo que tú prefieres Tan solo sé que al verte yo me enamoré Por eso tú tú serás mi bebé Tú serás mi bebé Tú serás mi bebé Tú serás mi bebé El esplendor del cielo podrá cambiar Lo que por ti yo siento nunca cambiará Del mundo nada quiero Pues todo en ti lo tengo Si alguna vez te pierdo yo me moriré Por eso tú serás mi bebé Tú serás mi bebé Tú serás mi bebé Tú serás mi bebé Tú quien seas siempre te quedré No sé de dónde vienes ni lo que tú prefieres Tan solo sé que al verte yo me enamoré Por eso tú tú serás mi bebé 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 Si alguna vez te pierdo yo me moriré, por eso tú serás mi bebé Tú serás mi bebé, tú serás mi bebé Y de mi alma, oh 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 Tú serás mi bebé, tú serás mi bebé Tú serás mi bebé, tú serás mi bebé Y de mi alma, oh 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 oh